Bueno, lo vamos a presentar, es de General Alvear. Yo el otro día cuando lo escuchaba digo, ¿es Daniel Lezica o es Carlos el Ángel? Recibimos con un fuerte aplauso a Carlos el Ángel, de General Alvear. Muy buenas tardes, con mucho cariño para todos ustedes, aparte de quienes hablan, el Ángel de la canción. Júrate amor, recoge tus cosas, porque ya es muy tarde, tienes que volver. ¿Qué vas a decirle, cuando llegue él, sediento de amor, y te quiera atender? No me digas que te vas ahora, cuando todo te lo he dado ya, y no puedo comenzar de nuevo, porque todo te lo llevarás. Pero no me digas que te vas ahora, que lo nuestro ya llegó al final, no podré vivir sin tus caricias, mi alegría te la llevarás. Fui, tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te vi, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, dávame tu cuerpo, tus caricias, tus defectos, tu sonrisa. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser, él se lleva lo que amé. Sin pensar, que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti, es difícil olvidar, comprender que desde tu tendencia, voy a apuntar un árbol, y voy a cuidar mucho, para luego grabar, y con fuego marcar, mi nombre y el tuyo. Pecadora, pecadora, un día vas a pagar, pecadora, pecadora, hoy no sabes respetar, y los recuerdos compartidos, momentos con vos vividos, el amor en que nos curamos, y hoy nos perdonamos. Pecador, 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 pec ¡Gracias!